Hola, hoy es portada de todos los periódicos, noticias en todas las cadenas de televisión que un sacerdote de 26 años, párroco de la población valenciana de Albalad del Star on Church, se ha atrevido desde su púlpito a condenar el aborto, que se ha atrevido a condenar la ideología de género, que se ha atrevido a decir que la Iglesia no admite la homosexualidad, que la homosexualidad no es aprobada por Dios. Y se ha montado tal cisco que el arzobispado, siempre preocupado de la buena imagen de la Iglesia, siempre preocupado de tener buenas relaciones con los políticos y con la prensa, para no ser amonestado por la conferencia episcopal y por nuestro santo padre de Roma, se ha mitido desde el arzobispado de Valencia, un comunicando, matizando las palabras del sacerdote, diciendo que no son exactas las declaraciones que han aparecido publicadas y pidiendo perdón al sacerdote por a quien hubiera podido ofender. Me llamo José de Sánchez, soy valenciano, soy católico, apostólico, no soy nada romano porque no he encontrado en los santos evangelios ninguna referencia a que ser católico y ser apostólico tenga que ser defender la existencia de un Estado. Admito el Papa que tenemos, como admito el Obispo que me ha tocado, porque no tengo más remedio, porque no es mi competencia, porque no soy teólogo, pero sí que formo parte de la Iglesia que es el cuerpo de Dios, la Iglesia que es el pueblo de Dios en marcha y la Iglesia que es mucho más que su jerarquía. Por ser un periodista cristiano, por ser un periodista católico, por intentar hacer un periodismo coherente con la fe que tengo, me enfrento a 15 procesos judiciales más el 16 que está a punto de salir la condena y que con toda seguridad me va a conducir a presión. Tengo muy poco que perder. Me cuesta muchísimo hacer declaraciones sobre la Santa Madre Iglesia porque creo, como decimos en el credo, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque tengo mucho miedo de hacer críticas a la jerarquía de la Iglesia fuera de foros internos de católicos, porque sé que hay mucha hambre de cura y muchas ganas de comerse vivo a los que seguimos creyendo en el mensaje de Jesucristo. Pero quiero salir en apoyo de ese sacerdote de 26 años que ha dicho, vaya barbaridad, que condena el aborto desde su púlpido, que ha condenado el asesinato de un ser humano en el vientre de su madre. ¡Qué barbaridad! Quiero salir en defensa de ese sacerdote que ha condenado la ideología de género que contempla la Agenda 2030, esa que el otro día Bergoglio defendía, defendiendo con ella el aborto y la eutanasia que están contemplados dentro de esa agenda demoníaca 2030. Quiero salir en defensa de ese sacerdote humilde, de ese sacerdote bueno, de ese buen pastor que intenta empezar su ejercicio y su vocación sacerdotal con un compromiso con la verdad y la justicia como nos obliga Jesucristo. No se puede estar a bien con Dios y con los hombres. Es difícil hacer críticas a tu propia Iglesia, pero de verdad que a veces dudo de que George Soros no tenga más poder en la curia rumana del que tiene el Espíritu Santo. Muestro todo mi apoyo personal, como católico, como periodista, como inminente preso, José Le Sánchez, al sacerdote de Asbalat de Estaronchers. Muestro mi rechazo público al buenismo de la jerarquía eclesiástica, que con tal de mantener la X en la casilla de la hacienda, es capaz de arrodillarse ante las piernas de un papá estado que no hace más que someterla. Y quiero hacer una defensa porque el mensaje de Cristo a veces es muy difícil mantenerlo, porque a veces ser cristiano es muy difícil y hasta nos puede llevar a prisión, pero debemos llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestra fe. Si no podemos condenar el asesinato de niños en el vientre de su madre, si no podemos decir que la sodomización está condenada por los evangelios, si no podemos condenar la ideología de género que hace que el feminismo domine la sociedad, que se criminaliza al varón por el mero hecho de serlo, que un niño de ocho años pueda cambiar de sexo sin necesidad de la autorización de sus padres, ni de un psicólogo que lo evalúe, que convierte el sexo en algo que se llama género, cuando en el colegio nos enseñaban que género solo tenían las palabras, y que destruye el concepto que tenemos que el hombre nace mujer o hombre y así es durante el resto de su existencia. Tenga los deseos sexuales que tenga y se acueste y comparta relaciones carnales con quien desee. Si esto no se puede mantener, es mejor dejar la fe, como no quiero dejar la fe, como no la voy a dejar, manifiesto mi más absoluto apoyo a ese sacerdote de 26 años que sigue defendiendo la fe de Jesucristo en un pueblo valenciano, en Albalat de Estaronchers.